¿Qué tal amigos? Aquí estamos con otro pequeño video para hacer una pequeña demostración y darle algo de información al amigo Freddy Maldonado que en uno de los videos en el que estaba trabajando con un arce japonés, me dijo que que masilla estábamos utilizando para las heridas y es por eso que decidí hacerle este video. Miren el tipo de masilla que utilizamos, vamos a empezar con la presentación de ella, aquí lo encontramos en las tiendas Home Depot y Lowe's, me imagino que en México según tengo entendido que también las hay y si no pues en las ferreterías lo puedes encontrar en los departamentos de electricidad o de aires acondicionados, aquí es donde se encuentra, en esos departamentos que ya te dije. Pues déjate, te enseño algo de la información que dice aquí. Según dice que es este sello de conducto, sella aberturas de portacables, contracorrientes de aire, polvo, humedad y ruido y no se endurece. Se hiere a metal, madera, plástico, caucho y superficies pintadas, no es tóxico y tampoco mancha. Entonces aquí mis amigos y el maestro Ed Clark tiene muchos años utilizándolo y ha dado muy buenos resultados y es mucho más barato que la masilla que se utiliza comúnmente para los árboles bonsai. Este, ojalá por allá en México lo encuentres en las ferreterías, aquí se llama Duck Seal, esta es la presentación en la que viene. Es una libra, viene siendo 0.45 kilogramos y pues es bastante por el precio, aquí pagué, no fueron ni 3 dólares, suponiendo que estuviera 20 pesos el dólar pues serían alrededor de 60 pesos. No lo miro tan mal el precio, debido pues a que es bastante cantidad, entonces voy a proseguir a hacerle a mi amigo Freddy una pequeña demostración pues para que mire que tan fácil se trabaja y ojalá y la encuentre por allá en las ferreterías. Pues bueno, aquí quédense conmigo. Bueno Freddy, vamos a proseguir a este, permítanme un poco, permítanme un poquito, ahí estamos de regreso, por un momento no encontré la cóncava, entonces vamos a proseguir a lo que va a hacer este, eliminar, suponiendo que esta fuera la rama que nos está estorbando, Vamos a escarbarla. Vamos a escarbarla. Este enemigo Freddy me, me pregunto en el video en el que estábamos este, este, este 장ito. Haciéndole unos cortes drásticos a uno de mis árboles De hecho esta es una rama de las de mi arce japonés Que tuvimos que deshacernos de ella porque nos estaba estorbando para la creación de la conicidad en el tronco Entonces una vez ya hecho el corte Vamos a proseguir a lo que es la aplicación De hecho acá hice otro corte Creo que esta en mejor posición para la cámara Entonces vamos a utilizar este corte como ejemplo Entonces vamos a trabajar la masilla Hasta formar una pequeña bolita Deja un poco A ver si se puede enfocar la cámara para que mires Para que mires como se mira Y si no al final del video acerco la cámara para que mires como se mira la masilla Entonces lo que utilizo Para que no se me pegue Si se me este pegando a los dedos cuando es momento de aplicarla Pues este acerco un vasito de agua Yo normalmente utilizo la saliva Pero pues para que no se mire Tienes que vea el asunto aquí Pues este me remojo los dedos Para que no se nos pegue Entonces vamos a proseguir a lo que va a ser la aplicación Para que nos quede bien pegada Y que nos quede una proporción mas o menos buena Entonces ya terminando eso Vamos a proseguir a lo que es este A lo que va a ser este La aplicación de las orillas Tomas tomando cuenta de que no debes de dejar que se te seque el dedo Porque si no Se pega al dedo y pues te la traes Cuando al momento de removo el dedo y pues de nada nos sirve Entonces siempre hay que tener los dedos bien humedecidos Entonces como puedes ver es muy fácil de aplicar Siempre y cuando este bien mojado los dedos Y también por otro lado aguanta Las temperaturas muy calientes en el verano No se derrite, no se despega Aguanta las lluvias Las temperaturas muy frías Este Aquí llega hasta el ar No le pasa nada Da muy buenos resultados Entonces Vamos a A proseguir a lo que es este Acercar la cámara Este se mira como si estuviera despegada Pero no lo esta 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 bien pegadita Nomas que tu sabes de que Cualquier cosita que le pegue a la sombra Se va a mirar este como si estuviera despegada Pero no Esta Esta bien pegadita Y te digo mira No puedes ver Ya quedo bien 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 Este Mira aquí Aquí me la traje porque Tiene el dedo seco Pero Es un ejemplo Lo dejamos el dedo Y con la misma mancilla Tapemos ahí Ahí esta mira Ahí quedo Ojalá te haya servido algo el video Y la puedas encontrar En las ferreterías De por allá en México Y si tienes alguna otra pregunta No se te pase por ahí preguntarme en los comentarios Y con mucho gusto Y con mucho gusto Te responderé En cuanto pueda Si te gusto el video pues dale like ahí Y compártelo por ahí con los amigos Para que Para que miren este El tipo de masilla que utilizamos por acá en Estados Unidos Muchos de mis amigos Y este Inclusive el maestro también Ed Clark Y para que tomen ventaja pues De De lo que es esta masilla Este Acá La masilla que se utiliza pues especialmente para estos tipos de corte De cortes es un poco más Pues es más cara pero Esta otra masilla da los mismos resultados Y pues Si te puedes ahorrar un Un dinero Para poderlo invertir en otras cosas Este Pues mucho mejor Entonces este amigo Freddy Maldonado Espero que te haya servido el video Y Y pues ahí estamos para el Para el próximo video Hasta luego